Hola, muy buenas tardes. Esta entidad es muy importante y es por eso que incluso la OIT ya había iniciado una demanda en contra del país. Ahora ya han presentado todas las partes, pues las propuestas y dijo el ministro de Trabajo que espera tener todo listo en 15 días para tener ya el Consejo Superior del Trabajo. Con la entrega de esta planilla, el ministro de Trabajo dijo tener completas las propuestas que incluye representantes del gobierno y la empresa privada. Nosotros evaluaríamos y analizaríamos apegado al Estado de Derecho y además con el acompañamiento de OIT porque también fue otro de los compromisos que nosotros adquirimos, estar siempre en conjunto y en coordinación. Le hacemos entrega al señor ministro para que lo analice y creemos que en las próximas horas pueda estarnos juramentando a este esfuerzo que hemos hecho los trabajadores. Rolando Castro aseguró que el objetivo es garantizar los derechos de los empleados y llevar una relación armónica con los empleadores. Es que en materia laboral tendrá que ser el Consejo Superior del Trabajo el que defina la construcción de un debate y conclusiones a fin de que tenga el aval del sector productivo, el aval de los trabajadores y el aval del gobierno. Para el titular del ramo, el haber suspendido a esta entidad ha significado un retroceso para el país. Ha significado no solamente seis años de estancamiento en materia laboral, sino de involución. O sea, hemos retrocedido. Y prueba de ello es que todos los que estamos acá estamos convencidos que incluso el Código de Trabajo amerita un buen debate. Para los miembros sindicales existen varios temas a discutir. El tema del salario mínimo, todos los temas que tienen que ver con situaciones de carácter laboral, el tema que se debate en la Asamblea Legislativa. Además, el ministro de Trabajo dijo que en los próximos días llamará a la conformación del Consejo del Salario Mínimo, ya que este año toca una nueva revisión. Rolando Castro adelantó que hay avances en la solicitud de visa de trabajo en Estados Unidos, pero que aún se encuentran en proceso de aprobación por parte del país norteamericano. Bueno, este último tema ha llamado la atención de muchos salvadoreños que también quisieran tener una oportunidad para trabajar en Estados Unidos. Sin embargo, el ministro de Trabajo dijo que todavía está el proceso y que sería hasta que ellos anuncien oficialmente este tema cuando podrán iniciar el proceso para la solicitud de visa. Y esto será únicamente de forma vía electrónica.